Hola a todos chavales, yo soy Dake Y hoy por fin ha salido la Spike Y hoy por fin ha salido la Spike de... ¡Joder! ¡Otra vez! Venga va, esta es la buena, eh Y hoy por fin ha salido la skin de Spike ¡Ole! ¡Muchísimas gracias! Pero sí, como digo, ha salido la nueva skin de Spike Señor Oscuro Y es una skin que estamos esperando bastante desde nosotros Porque parece ser que a esta skin le ha gustado un montón de personas También hay personas a las que no le ha gustado la skin Que oye, cada opinión pues es respetable Pero como digo, hay un montón de personas que le ha gustado esta skin Y la verdad que es una skin que merece la pena las gemas que cuesta Que bueno, para que me entendáis, ahora voy a jugar con ella Obviamente me la voy a comprar en este vídeo Que bueno, la tenemos por aquí, Spike Señor Oscuro Es una skin del aspecto daño lunar Y algo que sí que me he fijado, curioso, es que tengo a Colette piloto aquí Y se supone que en 0 segundos se va de la tienda Pero se ha quedado ahí Es una impostora, está aquí, pero no debería estar aquí No sé por qué aparece en 0 segundos Creo que se ha buggeado y debería aparecer 9 días y 14 horas como el resto de skins Pero bueno, como digo, tenemos aquí la skin Que la animación de victoria es esta y es como un poco rara, ¿no? Es como que se ríe, pero como que le da una embolia Cuesta 149 gemas, antes costaba 150 Supercell le ha rebajado una gema Y oye, oye, gracias Gracias a esa gema podré invertir en bolsa Y ser millonario dentro de 45 años Pero bueno, como digo, en esta skin la voy a comprar Vamos a ver qué tal está Que ya la vimos en un vídeo y estaba increíble O sea, la ulti le cambia, los básicos también La animación de victoria, la de derrota Es una barbaridad de skin, sí que es verdad que es un poquito cara Porque cuesta 149 gemas Y bueno, antes de comprarla, recordad al final de la tienda Poner el código Goday que se va quitando cada 7 días Así que bueno, si vais a comprar alguna skin O aunque no os compréis nada directamente Ya me apoyáis muchísimo Pero bueno, como digo, procedo a comprar la nueva skin de Spike Que es una bastante maravilla La verdad que está muy chula La tenemos por aquí Y la verdad que ocupa como 40 metros cuadrados O sea, es que está gordo Está regordete este hombre Vamos a seleccionar la que la tenemos por aquí Míralo, míralo Es que de verdad ocupa mucho O sea, es que con la capa esa De verdad que la veo como más grande de lo normal este hombre Vamos a jugarlo No sé si habrá mapas X Oh, ganador del día Ah, muy bien Vamos a probarla aquí mismamente Y luego me iré a supervivencia Pero para probarlo por primera vez en este mapa Que no lo he jugado Pero es el típico mapa que está saliendo ahora en Baron Brawl Que es como de 1 contra 5 o algo así Pero bueno, para empezar Para los que no lo sepáis Esta skin, en vez de un básico normal Lo que lanza es una... Es un ojo O sea, bueno, mira Reparece aquí un compañero ¿Veis que...? ¡Oh, oh, oh! Que reaparece alguien Vale, vale Primero marco y luego lo enseño Lanza como ojos Con pinchos Es como... Como espinas de cactus Con pinchos Vaya Bueno, es que aquí casi no lo puedo enseñar Porque es que no me dejan hacer nada No me dejan hacer nada Fuera de aquí Fijaros bien que yo lanzo esto Y es como un ojo Que luego explota en pinchitos La verdad que está bastante chulo Esta... Bueno, esta partida es un poco... Un poco random Conseguimos el estelar al menos Y yo creo que mejor me irá a supervivencia Porque es que aquí no ganamos copas Y es un poco, pues... Que no sirve de nada Que no sé qué mapa hay Vale, vale Viene bien para Spike este mapa Pero a mí, sinceramente De las cosas que más me ha impactado De esta... De esta skin es la ulti O sea, la ulti es una barbaridad increíble Porque es como que crea un espacio oscuro Es algo bastante extraño Bueno, espérate que ahora voy a morir aquí Bueno, bueno O no O quizás no Bueno, mira Al menos podéis ver la pose de derrota, ¿no? Que es... Que aprieta un ojo Y casi lo aplasta Da un poquito de grima, la verdad Porque está aplastando un ojo Un poquito de cosilla sí que da Pero nos ponemos serios, por favor Estamos jugando aquí como una mierda, macho Vamos a conseguir esta caja Esta partida voy a intentar ganarla Porque... Ah, ah, vale, vale, vale Se han cambiado el color de los arbustos Por el gadget de rosa No sé si lo habéis visto Pero se han puesto los arbustos de color... De color azul Oye, qué locura Yo no sabía eso del gadget de rosa Bueno, eh... Oh, oh, no, no, no Señor campero No campés No campés Vámonos Vale, disparamos por aquí A este hombre Este hombre... Buah, esta es tú también muerto No El señor Bo ha muerto también Doble kill por aquí Mira, bueno Gastaría la ulti De manera tonta ¿Qué hago? ¿Gasto la ulti o me la ahorro? Vamos a ser personas sensatas Y me la voy a ahorrar Que no, mira Esta es la ulti Así es la ulti Es como... Como un espacio morado Bueno, morado, negro Una mezcla de colores ahí Mirad la diferencia De ese Spike al mío Es que cambia el color del cuerpo El traje Los básicos La ulti De verdad que... A ver, es una skin que Como digo, no le gusta a todo el mundo O habrá gente que le encante Habrá opiniones de todos los lados Pero lo que sí que es verdad Es que esta ulti cambia mucho Bueno, esta ulti Me refiero a este brawler Que cambia mucho la animación Y todo en general O sea, que es una skin que Se nota que es Un brawler como casi diferente Como que no se parece a Spike Así de primeras Parece un marcianito gordete Pues por ahí disparando pinchos No sé qué estoy diciendo, la verdad Pero me entendéis Que esta skin La verdad que está bastante chetada Y a mí me ha gustado bastante Si tenéis gemas Si queréis comprar esta skin Pues oye, yo os la recomiendo Y algo que sí que me gustaría Que hicieran más adelante Es cambiar el gadget Porque el gadget Siempre lo veo igual O sea, molaría que los pinchos Que lanza el gadget Fueran diferentes Que también poco se habla Del desperdicio que estoy haciendo aquí De ulti, de básicos Y de todo Ojo, ojo, le mato Le mato a este hombre No, sobrevive No puede sobrevivir No, 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 no ¡A uno! ¡Lol! ¿Qué dices? Mira, por haberse quedado a uno Le voy a dejar vivo O no O se matan entre ellos ¿Se matan entre ellos? No se matan entre ellos Acabo de ganar la partida No entiendo qué está ocurriendo Es que yo no entiendo Quedamos en primer puesto ¿Cómo? No sé cómo Porque es que está haciendo el tonto Toda la partida O sea, es que no he hecho nada Vamos, me podéis decir por los comentarios Vuestra opinión Mira, mira La gente me gira No sé si por la skin O porque me han reconocido Puede ser porque me hayan reconocido No sé, ya me... Ya no lo sé, ya no lo sé Pero como digo Me podéis dejar Creo que me ha reconocido Porque girar tanto por una skin No es normal Le voy a poner un emoticón De carita sonriente Me está... No, no, no A ver, team no voy a hacer, eh Yo lo siento mucho Pero team no puedo hacer Pero bueno, como estaba diciendo Me podéis decir por los comentarios Qué os parece esta skin Si os gusta Si no Yo, como digo Respeto todas las opiniones Porque para gustos colores Pero además yo creo que algo De lo que todos estamos de acuerdo Es lo que digo Que esta skin... Ah, vale, espera Que están haciendo team Bueno, que esta skin cambia Un montonazo a lo que es Spike en sí O sea, los básicos La ulti y todo Y ahora, vale El objetivo de esta partida Va a ser matar a... Bueno, iba a decir a este team Pero es que ya le he matado casi Ya está, ya está muerto este hombre No, no Ah, no Vale, vale, sobrehivo Vale, vale, bien, bien, bien Ha salido en la jugada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Pues regalo gratis Regalo gratis Y lanzo la ulti para curarme un poco Y así puedo disparar a este hombre Este hombre va a morir Efectivamente Uno contra uno Contra una serie La cual, si lo hago bien Y no soy tonto Debería ganar Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate Porque hablo aquí yo muy rápido Hablo aquí yo más rápido Vale, a ver Recargo la ulti Yo creo que si recargo la ulti Ya lo tengo hecho, eh Vamos Un tirito más Un tirito más Un tirito más aún Por favor, macho Ahí, vale Un tirito más Perfecto Otro más Va a morir ya, eh Si tarde o temprano Voy a acabar ganando, yo creo No debería perder la partida Le tiro la ulti Y como digo ¡Hola! Me lo ha esquivado Ojo, eh Ojo Bueno, pues ya nada Vale, así sí Ya estamos jugando bien Es que al principio Ha sido eso un merengue Algo que sí que tengo que decir Es que Supercellen esta actualización Con las skins que han ido publicando O sea, están bastante chulas Y se las han sacado O sea, hay otras actualizaciones Que sacan skins Que no se las compra nadie O sea, nadie Porque hay veces que Hay skins que a nadie le gustan Pero hay otras que como Por ejemplo esta Que le ha gustado a muchas personas Pues al final sí que La gente se gasta las gemas En estas skins Porque merecen la pena O sea, esto sí que es Esto para mí sí que es una skin Que le cambie tanto los básicos y todo A mí me gusta mucho en una skin No solamente el color del pelo Como por ejemplo Algunas skins de Colt Que aunque estén chulas Pues le cambia el pelo Y tú dices Pues vale Ahora que me cambias Y en vez de un cactus Tengo un ojo Que parpadea y explota Pues eso ya es otra cosa Pero bueno, me entendéis Que hay algunas skins Que no cambian casi nada Otras que sí Mucha variedad Mucha variedad Y yo aquí estoy haciendo el tonto Voy a perder Voy a perder Y tan tranquilo Me mata Y se queda ahí Ah, increíble O sea, increíble Aunque bueno Ahora voy a hacer otra cosa Que va a ser jugar en atraco Porque si me colo en la caja enemiga La puedo destruir en pocos segundos Y luego jugaré una partida En caza estelar Por un mapa hecho por la comunidad A saber que nos toca ahí Pero como digo Primero vamos a ir a atraco Y voy a intentar utilizar La técnica ninjina Me voy a ir por los laterales Modo incógnito A ver si consigo colarme en la caja Porque es que si activo el gadget Y la doy con los básicos Puedo quitarle bastante porcentaje En pocos segundos Espérate, espérate Vale, primera kill Voy a morir Voy a morir Ay, 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 ay Vale, vale Buenísima, buenísima Ese momento No me lo puedo creer Dios mío Dios mío El cohetazo El cohetazo No sé cómo he sobrevivido eso No sé cómo lo he hecho Espérate, espérate No os coléis No os coléis Les presiono un poco Para que tarden Pero semejante cagada Por favor, por favor, por favor Vale, vale, vale Vale, vale, vale Por favor, que nos ent... No me lo puedo creer Ah, nos están destruyendo la caja Nos van a destruir la caja ya El plan está saliendo Como una mierda, coronel Madre mía, vaya plan más nefasto Vamos a... Espérate, mira No te tengo miedo, poco Eres un poco O sea, no te tengo miedo No te puedo tener miedo Lo siento mucho, poco Lo siento mucho, poco Vale Vamos ya, por favor Es que esto... Mira, voy a tirar una ulti ahí Para hacer algo Y así le voy quitando vida poco a poco Y encima las personas que van saliendo de ahí Que ojo... Ojo, espérate Ojo, espérate Nada, se viene, se viene Se viene, se viene Espérate, tiro la ulti por aquí Para curarme, tiro el gadget Le quito bastante... Le estoy quitando un huevo Le he quitado muchísima vida, eh Y esto es GG Esto debería ser GG, por favor Compañeros Compañeros, cero Perfecto Vale, vale Buenardo, buenardo Vamos a ir ahora a caza estelar Y ahora, opción A Mapa normal Opción B La aberración de la naturaleza Una de las dos La aberración de la naturaleza Bueno, aberración... Bueno, a ver Tiene aquí su... Bueno, no sé muy bien qué es este mapa Vamos a analizarlo Primero voy a intentar A ver si consigo... Eso es, matamos a uno Me matan a mí Está haciendo masacre No sé muy bien qué... ¿Cuál es el objetivo de estos teletransportadores? O sea, yo hago así Y me voy ya Aquí Y ya, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el objetivo de...? ¿Cuál es el objetivo de ir hasta aquí? Ah, no, pero es que me acaban de matar De un disparo y me acabo de enterar O sea, por favor, por favor Dejarme en paz Dejarme en paz ¿Sigo vivo? ¿Sigo vivo? ¿Cómo sigo vivo? No sé cómo sigo vivo Eso es más normal Mira, hay una torreta por aquí Espérate, vamos a disparar a la Viper Vale Un tiro, dos Me curo, me curo Por favor Que muera la Viper Que muera esta mujer primero Vale Esa mujer, activo el gadget Se escapa No, 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 no Esto está siendo... Esto está siendo una basura Vaya mierda de partida Vaya mierda de partida Espérate, espérate Se puede, se puede hacer algo Se puede hacer... Venga, tío, venga, tío Mira, si ganamos esto Si ganamos esto yo Y me viene... No, ah, vale Lo que faltaba, ¿no? Lo que faltaba ya Y lo peor... Uy, casi los mato Vale, esquivo Esquivo Vale Me voy por aquí No, 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 no No, 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 tío Se va a cagar la Viper Se va a cagar Atento, eh Atento Atento ¿Tú te imaginas La liada que me acaba de hacer la Piper? ¿Tú te imaginas La liada que me acaba de hacer la Piper? Pues vuelvo Pues vuelvo para cargarme Tío, de verdad No me está saliendo nada bien, eh No, no, no Le esquivo, le esquivo Vale, voy a activarla Aquí esto para irme curando Voy disparando a la vez que me curo Voy a intentar hacer algo Y vamos ganando Bueno, tenía que hablar De verdad, me voy a quedar callado Porque es que cada cosa que digo Cada cosa que digo Que parece que va a ser buena Pues es mala Vale, tío Entre que estoy jugando Fatal Y no estamos haciendo nada ¿Vamos? Ah, el 15% ¿Qué ha pasado? ¡Y empate! Me han matado a mí en el último segundo Por aparecer en la batería, tío Mira, a pesar de todo Le voy a dar un like a este map Fuera bromas La partida más surrealista que he jugado O sea, me ha pasado de todo Y lo peor es que cuando parece Que vamos a ganar Me aparece 15% de batería Aquí me aparece así 15% de batería Y no veo nada Y me matan Bueno, al menos perder No hemos perdido Perder no hemos perdido Y ahora que lo pienso No se ganan copas Totalmente inútil Lo que estamos haciendo aquí Pero bueno, voy a dejar el vídeo por aquí Esta es la skin de Spike Señor mal... Señor oscuro Señor oscuro Yo le habría puesto Spike malvado La verdad creo que le pega más Pero bueno, esa es la skin Cuesta 150 gemas Es una skin carilla Pero que, oye Pues le cambian mucho Las cosas que tiene Recordad utilizar el código Godex Si la vais a comprar Esa skin o cualquier otra O si no compráis nada mismamente Yo lo agradezco mucho Así que nada, dejad el vídeo por aquí Recordad si os ha gustado Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que bueno, este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!